La autoridad en un hogar de estudiante no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando. La rebeldía estalla ahora en Córdoba, es ahora. Vamos a entrar y vamos a tomar la asamblea. Compañeros, vamos a entrar y vamos a tomar la asamblea. Esto no va a seguir así, compañeros. ¡Suscríbete al canal!